¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos y todas! ¡Y bienvenidos a nuestro canal! Hoy os traigo el vídeo, ese vídeo que nos va a decir quiénes son los finalistas para el concurso de Mystery 2019 y vamos a ir a ello, vamos a ir a ello, sí, sí. Os voy a poner ahora la pantallita y vamos a poner la página de sorteados para ver quiénes son las finalistas. Sí me queda deciros que sólo vamos a sacar a las finalistas femeninas ya que finalistas masculinos al final se quita la categoría masculino porque apenas ha habido participantes y bueno pues ahora os voy a poner las imágenes de sorteados, recordad que es una página donde todos vosotros podéis también utilizar para vuestros propios sorteos, son así sorteados y ya lo hemos utilizado muchísimas veces en los sorteos de aquí del canal, así que bueno vamos a ir a ello. Pues aquí tenemos la página sorteados y pego los nombres y aquí están señores y señores las finalistas, enhorabuena, ahí estáis, lo veis, ese cuadradito azul, enhorabuena las finalistas, sí, sí, vosotras sois las que vais a concursar por el premio Misteriosa 2019. Enhorabuena, espero que estéis muy atentas porque ahora ya pasamos a la parte final del concurso, a esa parte donde ya sí, 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 en estas tres finalistas va a salir la ganadora, va a salir la Misteriosa 2019. Pero bueno, como suele pasar, como suele pasar, a veces surgen imprevistos y han surgido imprevistos, por lo cual, bueno, la modalidad del juego no va a cambiar, o sea, seguís teniendo que hacer vuestras tres pruebas, la prueba del estilismo, la prueba de contar algo gracioso y la prueba de responder a las preguntas. Vais a concursar el próximo sábado, el sábado ya directamente diremos quién es la ganadora y si puede ser y doy con esa persona, pues lógicamente el mismo sábado, pues también grabaré ya la entrega de sus premios. Entonces, a las tres finalistas, por favor, estar muy atentas, muy participativas esta semana a mis Facebook y el próximo sábado, muy atentas, muy atentas, muy atentas, muy atentas, porque será subir el vídeo e inmediatamente buscar a la ganadora con el metaverso para grabar la entrega de premios. Lo que tenéis que hacer cada una de vosotras es haceros una foto con el estilismo que tenéis preparado con los frizz, ¿os acordáis? Esa era la primera prueba, crear un estilismo con frizz y tenéis que haceros esa foto y enviármela, o bien por Facebook o bien enviármela por aquí, por el metaverso. Además, tendréis que añadirle una nota, una nota aparte, donde tenéis que escribir a dónde pertenecen esos frizz, a qué tienda y cómo se llama el frizz, por supuesto, y a qué tienda pertenece. En esa misma nota también vais a tener que escribir, pues, lo que teníais pensado, ¿no? La anécdota graciosa o el monólogo, lo que teníais pensado contarnos para demostrarnos lo divertidísimas que sois. Bueno, me lo vais a escribir en la nota, ¿vale? Y también me vais a contestar a unas preguntas que os voy a poner aquí en la descripción del vídeo y a esas preguntas también me vais a tener que contestar en esa nota. Y me enviáis esa nota y vuestra foto, me la enviáis. Y el próximo sábado tenemos ya la resolución del concurso para ver quién es la misteriosa 2019 finalista. Ahora, la finalista, lo que sí os voy a decir es que no va a ser por sorteo. Lógicamente, quiera una persona que sí, sí, quiera realmente hacer esto de colaborar. Una persona que realmente sí, sí, vaya a participar. Y esa es la prueba en sí. Esa es la prueba en sí esta semana. Y realmente estáis atentas. Por supuesto que esta semana no vais a tener ningún problema en enviarme esa nota y esa foto. Y ahí yo me queda totalmente claro que sí, sí, estáis muy interesadas en ser la misteriosa 2019. Así ya me despido. Os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!